Es tazo Ya no, ya anocheció Es que ya amaneció la una Vale más Que mil costales de oro Vales mucho Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y te amo para siempre Valgo mucho Cuento a ti Que con el perdón ha crecido Hoy sé que mi llanto sirvió Para reforzar lo herido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y te amo para siempre Y te amo para siempre ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.